Así se llama, es el título de una nueva película mexicana con un extraordinario elenco. Fíjate, está Mariana Treviño. Otra vez. Patricia Reyes, ¿sí está saliendo? En todas las películas que he ido a ver últimamente. Pues es buena actriz. No, es buena actriz, pero es que sí les agarra como la fiebre por una misma persona. Ella y Eslín Derbez son ahorita las consentidas, ¿no? Sí. Bueno, Mariana Treviño, Patricia Reyes Espíndola, Liz Gallardo, Juan Pablo Medina. Chequen quién hará próximamente Mancuerna con el gran Derbez. Ayer por la tarde se llevó a cabo el claquetazo de la cinta Eres mi pasión, estelarizada por Mariana Treviño y un gran elenco. Ahí la actriz confirmó sus planes de buscar oportunidades en el 2018 en Estados Unidos. Fíjate que con Rod Schneider no, no, tuve acercamientos, sí con su esposa, nos llevamos muy bien. Y ojalá que sí, porque bueno, pues yo soy fan de todos los de Saturday Night Live, crecí viéndolo. Para mí sería increíble poder trabajar con el equipo de Saturday Night Live. Ojalá que se dé. Explicó que arranca el próximo año con un gran proyecto del brazo de uno de los actores más cotizados del momento. El de Eugenio Derbez como Overboard, que viene súper chistoso, no saben, el guión, porque es un remake de la de los noventas con Goldie Hawn, pero hicieron un genial trabajo de verdad para adaptarla. No, van a ver la joya que es. Y Eugenio realmente es muy chistoso. Liz Gallardo forma parte también de Eres mi pasión, comedia romántica que llegará a la pantalla grande. En mayo del 2018, la tapatía explicó que sorprenderá al público con una nueva faceta en el séptimo arte. Estoy empezando con mis peninos de productora, ya he tenido la oportunidad de producir un par de cosas en teatro, más que nada. Ahora quiero como empezar a incursionar, a aprender a producir televisión y cine. Y pues es difícil. Yo la producción, la verdad, la respeto mucho. Yo siempre les digo a mis jefes productores, mis respetos, que siempre les digo que nunca quiero estar en sus zapatos y de repente ya estoy empezando a estar en sus zapatos. Mientras que Juan Pablo Medina dejó claro que no abandona la televisión para enfocar su carrera en el cine. No, 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 no. A mí me gusta hacer de todo. Teatro, cine, televisión, que sean proyectos que me llamen. Yo acabo de terminar dos series que me encantan, que saldrán el próximo año. Y pues sí, de verdad, me encanta el cine, pero me gusta cualquier proyecto que sea un reto nuevo y trabajar con gente que tenga la misma manera de ver el trabajo como yo. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Pues es bueno este proyecto, ¿no? Sí, hay que verla, hay que verla. Yo casi veo todas las mexicanas y unas son buenas, otras no tanto, pero hay que verlas. Últimamente no me he encontrado con buenas, ¿eh? Esta que se va a estrenar de Cuando los hijos regresan está bien. Es una buena película. ¿Es una comedia? Es una dramedy. Comedia y drama. Fíjate, lo English aquí. ¿Es una doña? ¿Es una de las de las cosas que se han trajo? No, 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 no.